Una jornada electoral que lamentablemente también ha estado marcado por un crimen, por el asesinato de una joven detective. Joven detective de solo 25 años que murió en una emboscada. Vamos a ir con Fabián Acevedo, quien tiene esta información. Fabián, hola, buenas noches. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les seguimos ampliando esta lamentable noticia donde esta subinspectora que se desempeñaba en la brigada de homicidios de tan solo 25 años perdió la vida en horas de esta tarde. Les vamos a mostrar de inmediato imagen en vivo. Nosotros estamos en la avenida Santo Tomás con las parcelas, el lugar justamente donde iban a realizar esta fiscalización. Funcionarios de la Policía de Investigaciones en la búsqueda de aclarar un homicidio que había sucedido en horas de la noche del día de ayer en la comuna de Puente Alto. Viene el vehículo que ellos iban a controlar. Les parecía sospechoso porque coincidía con las características de este primer hecho y que estaba en investigación. En circunstancias que hasta ahora son investigadas para establecer si es que, por ejemplo, la funcionaria de la Policía de Investigaciones, estamos hablando de Valeria Vivanco Caru, bajó del vehículo o bien se interceptó. Además, este automóvil se está investigando. Lo cierto es que ella recibe un solo disparo que le llega a la altura del tórax y de inmediato es auxiliada por la misma persona que estaba. En las cercanías hablamos de algunos vecinos, incluso estamos a una o dos cuadras de un lugar de votación quienes comienzan a llamar a los mismos carabineros que estaban en el sector. En paralelo a eso y mientras se le trataba de trasladar hasta el hospital Padre Hurtado, es que en dirección hacia el poniente es cuando ya se divisa el mismo automóvil por los compañeros de esta misma funcionaria. Hay una persecución que se desarrolla en un trayecto de no más de tres cuadras y es allí donde queda este vehículo que ustedes probablemente van a ver. En un momento en la imagen hay una cámara de seguridad que ya fue recuperada donde descienden dos a tres personas que ya al ver que la Policía de Investigaciones los iba siguiendo y deciden descender y en ese momento entonces escapan a pie escondiéndose entre los mismos pasajes. ¿Qué es lo que hay hasta ahora de esta investigación? Hay dos lugares que están siendo periciados, hay más de 100 detectives trabajando aún en el lugar. Lo vimos en el desarrollo en horas de esta tarde cuando llega hasta el lugar un amplio contingente policial para intentar dar con los autores en paralelo a eso. Entonces se confirma también la muerte lamentablemente de esta funcionaria policial de tan solo 25 años. Tenemos el relato de algunos de los testigos, algunos vecinos quienes observaron justamente cuando estos sujetos ya en este auto que no tienen cargo por robo pero que sí fue encargado incluso a través de la Central de Comunicaciones de Carabineros como el vehículo sospechoso se detiene. Cuando estos sujetos hacen ingresos hacia los pasajes y dicen hubo incluso disparos en el momento cuando ya funcionarios de la Policía de Investigaciones intentaban darles alcance. Hasta ahora este vehículo está siendo periciado, se le abrió sus puertas, incluso está el laboratorio de criminalística, la Policía de Investigaciones levantando todo tipo de evidencia que pueda vincular hasta ahora al menos tres personas. Lo que se informó por parte del mismo director de la institución es que habrían dos personas detenidas. Sin embargo, ya esa información fue descartada por el fiscal a cargo del caso de delitos violentos de la Fiscalía Sur. Tenemos la declaración de algunos testigos, la revisamos a continuación. Eran dos locos que salieron a autos. Eran dos autos que uno pasó por la vereda y chocó los sillones que estaban al otro lado. Y el auto que está aquí al medio venían como varias, eran como cuatro personas que venían o dos y salieron arrancando para otros pasajes. ¿Ellos abandonaron el auto atrás y se taparon? Sí, abandonaron el auto y se arrancaron. Y el otro arrancó y creo que se fue para el otro lado. Bien, y en eso entonces llegó también cuando ya se desarrolla este operativo la confirmación por parte de la Policía de Investigaciones. Primero, lamentando este desenlace que tuvo, que era un aparente control vehicular que terminó en una emboscada, dicen literalmente, porque estos sujetos extraen un arma de fuego y al menos hay un solo disparo sin que se encuentren hasta ahora restos del proyectil. Porque lamentablemente la herida que recibe esta funcionaria policial fue con la salida del mismo proyectil. Sin embargo, el casquillo hasta ahora no se ha encontrado, por lo tanto no se ha podido establecer qué tipo de armamento fue el que se utilizó. Sin embargo, ya se está levantando toda evidencia biológica del lugar. ¿Qué señala la Policía de Investigaciones? Bien que los van a encontrar a los autores de este hecho, sino que piden a los vecinos, a la comunidad, información. Si no, de lo contrario, ya les piden que derechamente se entreguen en una unidad policial. Tenemos las declaraciones de la Policía de Investigaciones. Decirles también que producto de una investigación, de un homicidio, el día de ayer se encontraban haciendo diligencias encubiertas para poder lograr ubicar a los autores de ese homicidio, de una dama de 21 años. Y fueron interceptados por un vehículo que era blanco de la investigación y donde se produce un enfrentamiento y con los resultados que ustedes ya saben. Así que yo quiero reiterar a la opinión pública que vamos a seguir trabajando. Estamos todos comprometidos, desde el director hasta el último funcionario, para esclarecer lo más rápido posible este homicidio. Sí, la información que había trascendido es que uno de estas dos personas que en un momento estuvieron en calidad de detenida, había un joven de 22 años con antecedentes policiales. Sin embargo, el fiscal fue enfático hasta ahora en señalar que faltan pruebas y evidencia. Por lo tanto, sí, se le están tomando todo tipo de declaraciones a personas que puedan ser sospechosas, que se vean vinculadas al caso, testigos y todo. Entonces, lo que ayuda es esclarecer este lamentable hecho que ya le hemos informado en horas de esta tarde. La alcaldesa de la comuna de La Pintana también llegó al lugar repudiando este acto y se criminal llevado a cabo por delincuentes. Claramente, aquellos que estaban siendo presuntamente, dicen, investigados por ya otro delito de homicidio. Todo eso se tiene que establecer ahora en la misma investigación, pero lo que señalaba la policía de investigación es que las características, al menos, del vehículo que queda abandonado y desde el cual descienden estos sujetos que arrancan a pie, tenía claras coincidencias en relación a este homicidio en la comuna de Puente Alto que se estaba investigando desde ayer en horas de la noche. Los vecinos, por supuesto, muy impactados. La alcaldesa también tuvo algunas palabras a nombre de ellos. Revisemos parte de lo que nos comentó. Lo único que sé es que estaban en ejercicio de sus funciones, estaban en un hecho investigando y, bueno, había un auto sospechoso que le dispararon. Simplemente eso, un hecho cobarde. La oficial murió al instante. Lamentable una mujer en ejercicio de sus actividades día domingo, cumpliendo sus funciones y, por supuesto, que repudiamos este hecho cobarde aquí en la comuna de La Pintana. La subinspectora Valeria Vivanco es la segunda mujer mártir ahora de la institución de la Policía de Investigaciones y, justamente, cuando todo ocurre, además, en el ejercicio de sus funciones. En un primer momento no hubo mucha claridad de cómo se llevaba a cabo esta fiscalización que ocurría, incluso, como le estaba señalando, en el inicio de este despacho, muy cerca de un local de votación. Sin embargo, ya ahora hay más antecedentes, se están rastirando incluso otras cámaras de seguridad donde se vea si es que ya las funcionarias en compañía de sus otros compañeros iban en seguimiento de este vehículo y cuál fue el momento, en realidad, cuando interceptan este automóvil y, posteriormente, ya, entonces, ocurre este hecho fatal. Es que es cuando un sujeto, al menos, manipulando un armamento, hasta ahora no se han recogido más evidencias de disparos, es que termina costándole la vida, termina impactando con el proyectil en el tórax de esta funcionaria a quien, lamentablemente, sus compañeros, si piensan los esfuerzos que hicieron algunos vecinos, no pudieron salvarle la vida. La imagen en vivo a esta hora, una serie de evidencias que se están levantando aún cuando hay dos lugares que se están periciando entre la comuna de La Pintana y la comuna de La Granja. Y cuando continúan prófugos los sospechosos de haberle quitado la vida a esta joven policía. Muchas gracias, Fabián. Cualquier novedad nos cuenta si volvemos contigo. Buenas noches.